El infrarrojo es un tipo de luz que no podemos ver con nuestros ojos. En el espectro lumínico está comprendido entre los 700 y 1200 nanómetros. La luz infrarroja es solamente uno de los tipos de luz que no podemos ver con nuestros ojos. Hay muchos más, tales como los rayos X, los rayos gamma, la luz ultravioleta y las ondas de radio. Cada uno de estos diferentes tipos de luz nos da nueva información que no podemos obtener usando solamente nuestros ojos. Nuestros ojos pueden solamente ver lo que llamamos luz visible. La luz infrarroja nos brinda información especial que no podemos obtener de la luz visible. Nos da información sobre la temperatura de un objeto. Todas las cosas tienen algo de calor e irradian luz infrarroja. Incluso las cosas que nosotros pensamos que son muy frías, como un cubo de hielo, irradian algo de calor. Los objetos fríos irradian menos calor que los objetos calientes. Los objetos calientes brillan más luminosamente en el infrarrojo porque irradian más calor y más luz infrarroja. Los objetos fríos irradian menos calor y luz infrarroja, apareciendo menos brillantes en el infrarrojo. Otro hecho interesante sobre la luz infrarroja es que ésta puede viajar a través del humo espeso, polvo o niebla, y algunos otros materiales, pero no puede viajar a través del vidrio. El equipo fotográfico que se necesita puede ser una cámara reflex convencional, acompañada de filtros y películas sensibles en esta longitud de onda. Los filtros infrarrojos tienen como misión excluir la radiación ultravioleta y la totalidad o gran parte del espectro visible, dejando pasar a través del objetivo de la cámara solamente el espectro infrarrojo. Sin un filtro de infrarrojo, la película absorbería todo el espectro dejando el negativo inservible. A diferencia de las películas convencionales que hay en cualquier establecimiento, las infrarrojas están sensibilizadas para trabajar en las longitudes de onda comprendidas entre los 700 y los 1200 nanómetros. Estas películas están tratadas especialmente para que reaccionen químicamente en estas ondas. Los usos y aplicaciones de este tipo de fotografía son muy variados, se utiliza tanto científica como artísticamente. La policía puede utilizarlo para encontrar criminales escondidos en la oscuridad o para rescatar gente del humo. También se usan para estudiar a los animales de sangre fría y caliente. Estéticamente se logran efectos muy interesantes, por ejemplo la vegetación tiende a verse blanca.